El día de hoy jugaremos a las escondidas pero de un solo color Cada uno tiene trajes unicolor que servirán para camuflarse con el sitio que escojan para esconderse de mi Pero como soy un excelente buscador los encontraré y yo seré el único ganador Tendrán 5 minutos para esconderse, empiecen ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Dónde me escondo? Soy color verde, no debe ser tan difícil pero Panda está por ahí muy cerca Vamos a ver, hay una mata, ¿será que me abrazo a la mata? Sí El amor es una magia No Si quiero ganar esta competencia necesito un milagro porque esta casa tiene un gran problema No hay ni una sola pared amarilla Lo más amarillo que he encontrado es este espadro Y no me puedo esconder aquí porque es naranja, ni siquiera es amarillo A ver, ¿dónde me escondo? Porque soy blanco Y las paredes son blancas, el mueble es blanco, a ver Y me van a esconderme muy rápido Tengo que esconderme rápidamente y como estoy de color azul La mejor opción y la opción más lógica es esconderme en el agua Pero como el agua está muy cristalina, tengo una idea ¿A dónde vienes con un galón? Ah, ya sé, el cine Ya sé qué voy a hacer, utilizaré todos mis poderes coloridos Lo suponía Eso es uno como raro Ya van dos minutos Ok, este escondido no va a funcionar, se me acaba el tiempo Tengo una idea Buena noticia, me acordé de mi sofá amarillo No, chicos Creo que esto no va a funcionar El sofá no es amarillo Miren la diferencia de color Este es como color mostaza No me sirve Pero tengo una idea Voy a hacer algo que solamente se hace en Among Us Que es cortar la luz eléctrica Ahora sí voy a ingresar al simp Pero antes que Panda ingrese No voy a poder encender las luces Conseguí este balón gigante Y estos flotadores azules Para lanzarlos en el jacuzzi Y que Panda piense que estoy aquí y pierda tiempo Pero en realidad no me voy a esconder en el jacuzzi Solo lo voy a hacer creer que estoy allí Ahora sí, a buscar el verdadero escondido Definitivamente este es una buena idea Así Soy una obra real No, no, no Ya sé, lo que voy a hacer es que me voy a esconder detrás de estas matas Pero son muy poquitas Y casi se me olvida esto También servirá Es de color azul Perfecto Hey Marco, ¿qué haces? No, es que dejé una cosa aquí La estaba buscando Pero no la encontré ¿Tú qué haces? Estoy disfrazado de Teletubi Eres raro No, no, tonto Estamos grabando un video de escondida Y quiero que me ayudes No puedo yo Tengo cosas más importantes que hacer Se va para la próxima Marco, te ofrezco 100 dólares y me ayudas Ah, caray Haberlo mencionado Antes No tengo nada que hacer Vamos Hey, y tengo una idea Escucha esto Toma este inflador de globos Tengo un montón de globos azules como este Mira Y son de mi color Uy, vamos De una No sé qué tienes en mente Pero vamos a inflar globos Ya te explico Vean, el piso es rojo Y está perfecto Para esconderme acá Y no hay luz Para que sea muy difícil Cerré la puerta con llave Y ahora me voy a esconder Y en este punto Abajo Creo que podría esconderme por aquí Porque está muy bueno este lugar Miren, se me ensuciaron los guantes No puede ser Pero No, me dañaría mucho mi pisito, Jaime Y yo tengo pies de princesas No me aguantan nada Ni frío, ni calor, ni piedra, ni nada Ok, yo estoy listo Aquí nadie me va a poder encontrar Y yo soy verde O sea, es mucho verde Es imposible Y allá sigue contando panda ¿Cuánto minutos? Le queda un minuto, le queda un minuto Sé que voy a ganar esto Estoy en la sala de juegos Y se me cubrió una idea Miren, aquí hay Una, dos, tres, cuatro, cinco mesas Encontré estas dos telas en el depósito Una verde y una amarilla Había pensado de utilizar la tela verde para esconderme Pero voy a utilizar la amarilla porque es mi color Así que voy a hacer una mesa amarilla Como puedes ver Estos globos son exactamente de mi color Quiere decir que me voy a camuflajear Y vamos a fingir que es tu fiesta de cumpleaños Ok Pero si mi fiesta de cumpleaños fue el año pasado Eso nadie tiene que saberlo Solo vas a fingir que es tu cumpleaños Y armemos una fiesta de color azul Bueno, ya llevamos muchos globos Yolo, como puedes ver aquí Esto es muy fácil con esta máquina Sí, mira el montón de globos azules que tenemos Pero falta algo Voy a la cocina Ay, se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo No sé qué hacer Me pongo al lado del freezer Aquí están Las casas de los perritos Me voy a poner en esta esquina Pero tengo que poner otra cosa porque Así solo me van a ver, obviamente Como yo sabía que me iba a esconder de color azul Miren lo que tengo por aquí Es un pastel color azul Miren eso, qué bonito Me lo llevo Marco, me voy a camuflajear completo Y sígueme pegando globos en el cuerpo Ok Sí, 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 sí Uno aquí en el brazo Otro aquí Yo me voy a tirar aquí Tírame todos los globos posibles en el cuerpo Ahí estás más camuflajeado Estás perfecto Panda No se va a dar cuenta de nada Encontré esto Nadie 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 Me voy a poner aquí Y cinco minutos ¿Listos o no? Allá Ok, miren Una cosa es cierta Miguel está vestido de verde Y la única parte verde de la casa Es el jardín Así que vamos a empezar por allí Este es el jardín Un poco grande Aunque Está ocupado con unas cajas por allá También son verdes No hay nadie ¿Por qué las matas estarán juntas? Yo no sé Puede ser que sea para darnos sombra ¡Ay, me mojé! ¡No! Pero mucho Todo es culpa tuya, Miguel Sé que estás allí Ya Ya sé que estás allí ¿Crees que soy tonto o qué? Soy una planta Yo que tú, no sé Hubiese pintado una pared verde Hubiese puesto muchas matas verdes Para taparte mejor En la casa no hay tantas cosas verdes No hay solamente el jardín No sé a quién le hablas Yo soy una planta Debiste ser más original, Miguel ¡Es cierto! Miguel, fuiste el primero en ser encontrado Y fuiste muy obvio Pero creo que alguien se puede ganar en lo obvio Vamos al jacuzzi para mostrarles Es que no aprenden Son demasiados tontos ¿Cómo se van a esconder aquí en el jardín? Seguramente aquí está Mister Yolo Don Obvio ¿Quién siempre se esconde en el jacuzzi? Seguramente puso este bote para taparse ¿Saben qué? No lo voy a encontrar todavía Lo voy a dejar allí para que se arruguen sus manos como unas pasas Tranquilos que él no va a ganar tampoco ¡Me fui! Spider-Man Spider-Man ¿Saben? Se quieren llamarme Panda Spider-Man ¿Por qué? Porque tengo las actividades de una araña para encontrar A todas las personas Estamos buscando colores Así que... ¿El verde? ¿Aquí? Ah no, cierto Ya encontramos a Miguel Baital azul Amarillo Rojo Y blanco Ok Tenemos los peces Son de muchos colores Pero no creo que alguien se vaya a esconder aquí en la pecera Pero nuestra cocina es blanca ¡Te encontré! No Creo que Mariana era la que estaba de blanco Y Mariana como chiquita Cabe en cualquier parte No Pero mejor me tomo una tacita de café para tener más energía Sigamos ¿A quién están los perros? Me parece sospechoso que esté vacío ¿Dónde están los perros? Para empezar Segundo No creo que yo lo tenga mal gusto para comprar una lámpara así Pero como yo soy toro el explorador ¿Alguien ha visto a alguien escondido? Yo no ¿Pueden indicarme dónde estás? ¿Allá? Ah Acá Creo que necesitaremos la ayuda de Mapa O Mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Primero tienes que ir a la cocina Y luego cruzar la parte de los perros Y encontrarás a alguien escondido de blanco Recuerda Cocina Perro Alguien No 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 Soy un condón Nunca Mira estamos en un programa para niños Pero la educación es importante Oh Ana por favor ¿Entendó que? Volví a nacer ¿Eres un espermatozoide? Sí ¿O eres la lámpara de pizza? No Soy un aprendedor Un aprendiz Eso es lo que quiero Creo que los muchachos eligieron muy pero muy mal los colores Y los lugares donde se iban a esconder Eres la segunda en encontrar Lo lamento Sigamos buscándolo Bienvenido a la sala de juego Aquí una vez Yolo Fue el ganador Porque se escondió detrás De esta nevera Así te vamos a confirmar No hay papel No Literalmente son bebidas Por aquí lo único que tenemos es un agujero Y sigamos buscando por las mesas Mesa de pool Mesa de ping pong Mesa de goti de albe Mesa de fútbol Pero ¿Esta mesa qué? ¿Una mesa que viene justo abajo? No creo que alguien utilice un altus para alumbrar debajo de una mesa como un mantel Pero Qué bueno que está esta novia aquí Voy a tomar el atendimiento de pintarle un poquito A ver si soporta mi peso Oh Sí pero Está temblando la mesa Pero A ver ¿Será que soporta? Me voy a parar Uno Dos Dos Tres Ajá El señor es tan tonto como para esconderte en una mesa ¿Cuál es? Yo soy una mesa No me estaba escondiendo en una Es una tabla amigo No es una mesa No No sirvió Yo pensé que iba a funcionar Fue muy fácil Era lo único amarillo En esta sala negra Nando Es que en esta casa no hay nada amarillo Evita entonces de escoger muy bien tu color alba El ataca en la mesa Ay Es una sala que nunca revisamos cuando jugamos las escondidas Porque está muy metidita Y es muy obvia para que la gente se esconda aquí Pero vamos a ver Y ¡Ajá! ¡Panda! ¿Viniste? Sí pero No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Estos globos y esta torta ¿Qué panda? ¿En serio no sabes qué fecha es hoy? ¿De qué me estoy perdiendo? Estamos celebrando No puede ser panda Te olvidaste de mi cumpleaños Yo pensé que eras el primero en venir ¡No Marco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Perdón! Se me olvidó en serio Soy un mal amigo Bueno no importa No importa Pero viniste Se acordaste Te lo agradezco Peter Perdón Es que estoy un poco ocupado Pero déjame Vengo a celebrar tu cumpleaños Dentro de un ratito ¿Está bien? Dale dale Te guardo pastel Ok está bien Y una pregunta ¿Por qué color azul? Bueno es mi color favorito Ok Algo anda mal Pensé que era el rojo Ya vengo Marco Te espero Te espero ¿Cuándo? Hasta donde sé Marco no cumple hoy Y eso que dijo De color azul Era su favorito Parece un poco extraño Porque él hasta se pintó Una vez el pelo de rojo Así que voy a confirmar Que de verdad estoy cumpliendo años Marco Aquí está El pastel Ajá Pero Ya tengo cumpleaños Rapidito Cumpleaños Feliz cumpleaños Marco A celebrar Como nos sospechaba Tu color favorito No es El azul Marco Tu color favorito Es el rojo No Vanda Además Supongo desafinado Este año ¿Cierto? Nos caemos a pedazos Yoro Nos descubrieron Ay Yolo Ay Eso duele Uy Pero tremendo escondite Casi me la creo Porque me hiciste dar lástima Marco Mira Y tú casi me clavas la aguja en la cara ¿No? Sí Fui el último a ser encontrado Casi casi Si no hubieses movido las manos Cuando estaba aquí Celebrando el cumpleaños de Marco Y tú también Tranquilo hombre Tranquilo Hubieses ganado Pero me confundí Pensé que estabas en el jacate Ay Casi lo logro Marco Gracias Igual Bueno vamos Yolo Te invito a comer Que no es 100 dolaritos Nos llevamos el pastel Mucho tiempo más tarde Solamente me falta encontrar A una persona Que está vestido de rojo Y esta persona es Darwin Vamos a ver Aquí en el cuarto Sí No En este cuarto No hay nada rojo Veamos en el lejito No Tampoco Todo es gris aquí No 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 Tampoco El set de Nando Tiene muchos colores Vamos para allá Ajá Te encontré Jota Oye Jota Una pregunta ¿Qué pasa? Voy a sentar en esta cita gamer ¿No hay nadie aquí escondido? No aquí No ha pasado nadie ¿Seguro? 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 Sí ¿No me estás mintiendo verdad? No Es que solamente me falta una persona Que está vestida de rojo Y me encuentro un lugar rojo En la casa ¿Sabes de un lugar que esté rojo aquí? El cine tiene el piso rojo ¿No ha ido al cine? Muy siento El cine Allí debe estar Pero está cerrado ¿Estarán haciendo alguna reparación allí? Hola Darwin Si estás allí Ya me cansé de buscarte Ya ganaste Darwin Darwin Bueno He buscado en cada rincón de la casa Y no aparece Mejor me voy a dormir Y ganó ya Igual no hay plata de por medio Sí Funcionó mi plan Creo que fui al ganador Ya gané Ahora sigo Mierda ¿Qué haces ahí pies grandes? Me tengo miedo a la historia Amiguitos Si este video llega a 300.000 likes Jugaremos escondidos al extremo En un cementerio abandonado A las 3 de la madruna Sí amigo Dale like Para que no se aparezca más El pie grande Me voy ¡Gracias!